Hola, buenos días para todos y todas y vamos en la mitad de la mañana y con él nuestro entrenamiento emocional y mental. Continuamos con nuestras intenciones y hoy la intención es súper tangible, me encanta porque a veces las intenciones o los decretos han sido muy efímeros pero ahora estamos tangibles y me encanta porque nos permite tener una coherencia en esa materialización. Hoy la invitación es a generar un orden en todo nuestro mundo material, entonces la intención es, mi intención es generar orden en mi mundo material para deshacerme de lo que ya no necesito, no requiero y no me gusta y generar más abundancia y riqueza en mi presente, en mi armonía y en mi cotidiano. Es muy importante que dentro de ese organizar nuestro mundo material reconozcamos inclusive el clóset, la ropa que ya no nos ponemos, los papeles que están desorganizados, revisemos los cajones de los nocheros, de los escritorios, en la oficina, miremos que hay en ese cuarto útil que ya no se utiliza hace más de un año porque ya no lo vamos a utilizar. Vamos a observar todo aquello que hemos generado como, que hemos puesto como en el cajón de la espera, esto lo arreglo después, esto lo organizo después y vamos a generar todo ese orden para que la energía dinámica se active y de esa manera pues generemos una expresión abundante en nuestro presente que genere entonces esa energía dinámica de manifestación y materialización tangible. Feliz y amoroso día para todos. Chao. Chao.